En la última parada de este viaje internacional, vámonos hasta Reino Unido, ¿qué está pasando por allá? Allá revelaron que la reina Isabel II falleció, pues sí, por su edad avanzada. El certificado de defunción, difundido por los archivos nacionales de Escocia, detalla que el deceso ocurrió a las 3.10 de la tarde del 8 de septiembre, hora de Reino Unido. Eran más o menos las 9.10 de la mañana aquí en nuestro país. Pero ya tenemos la causa de la muerte de la reina Isabel.